Muchas gracias maldita mula, apestosa, cara y mi pinga No, no, no No, eso, que viva mi patria Que viva mi patria con este sapo Les hago con las mierdas los dos conchas Soy muy contento porque creo que Neymar Va a aparecer en el stream Hoy día voy a tener que carrearles el dote A ver, vamos a calmarlo No, no soy votado hermano Solo la basura se vota Solo los drogadictos se votan hermano Como el día de ayer un brother se votó No quería recibirme mi agüita con mi galleta No, no, huevo, no Mete duelo, mete duelo A la madre, acá huevo Mete tú, tú Ya perdamos hermano No se puede hacer ni La legión es una caca huevo No hay nada Por eso tengo que ir yo medio con un chaste A ver, mi parda A la madre ¡Poder de mi ultimate! ¡Hala! Vayanse a la mierda acá, que caben huevón Vayanse a la reparita Dale, dale Mete tú primera Para que no le des velocidad ¡Porque no no! ¡Brasil! ¡Brasil! Entren al toque Porque no saben un desconocimiento ¡Vamos, vamos, vamos! Lo que tienes que hacer es sacar manca y presedar toda una linea por tu voz Luego palmear todo el bosque hasta que la linea esté a tu voz Buena, buena, buena mecharda, buena mecharda Cuando el enemigo vayas a caminar a la raza cochino de... ¡Mierde! ¡Muchas gracias, maldita mula, apestosa, cara de mi pinga! ¡No, no, no! Perdón, 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 perdón Papi, papi, tú también con cariño ¡Ya entra en la cabeza de mi gampi! ¡A la mierda, güey! ¡Míralo ahora que me gusta! ¡Vamos, vamos, mierda, vamos! ¡Mete a tu primera! ¡Eso, eso! ¡La tumba lo es todo, hermano! ¡Eso, conchazo, madre! ¡Eso! ¡Zombie, tú eres el único que merece ganar acá, conchazo, madre! ¡Para que todo dice que me la crea, que la robó, ni que la haya reído con vosquichas y me dices que soy un violador bueno! ¡Tus días de seducción! ¡A vez tan lloros a ti fue el peor de mis días antes de aquí! ¡Pero mete tu duelo, maldito bastardo! ¡Veca, ve y duelo! ¡Veca, ve y duelo! ¡Reporten esa legión cagada, hombre! ¡Te dice! ¡Yo te dije! ¡Es inmortal! ¡No vas a poder! ¡Te va a sacar el loco! ¡Te dice! ¡Muchas gracias, papi, por esos saludos, hermano! ¡Oigan, chemis! ¿Pero qué te estoy diciendo? ¡No te estoy diciendo que te va a sacar la caca, güey! ¿Quién nos está sacando la caca, el aire? ¡El estorpea nos está reventando el occipucio, güey! ¡Dame a Void, güeyón! ¡Cómprate a que me dan a Void, güeyón! ¡Ni a pinche que me toque contigo! ¡Oigan! ¡Me digan bien que estás buscando partida cuando yo busco hoy cagada con Chacumar! ¡No lo vas a chapar! ¡No lo vas a chapar! ¡Porque tú eres un gil! ¡No lo vas a chapar nunca! ¡Nunca chaparás a nadie, güeyón! ¡Que me saque la mierda! ¡Yo quiero ese mix con Chacumar, eh! ¡Quiero ese mix! ¡Está muro, güeyón! ¡No, no, 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 no! ¡Muchas gracias por tus estrellas del mal, desgraciado! Puta gente, yo vengo motivado Vengo motivado Todos acá jugamos hasta el fin Los hermanos, saca la droga Saca tu chela con chasunade Saca tu chela hermano Se viene todo rojo Gente, quiero mandar un saludo a Neymar Que me ha hablado a la página Estoy muy contento porque creo que Neymar Va a aparecer en el stream No sé cómo ha llegado Mi stream a Neymar Pero el brother me ha dicho que no juega No juega a Dotita Pues no Me ha dicho que podemos jugar Warzone o un Fortnite La verdad que no sé No sé, no sé pues gente Si jugaré con él hermano Ojalá, ojalá que salgaste algo Nash Muchas gracias papi por tus estrellitas Quiero a toda, quiero a toda la gente del stream poniendo su la 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 si La 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 Te amo Ojalá, 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 ojalá Digamos Brasil 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 Contra Baratsukas El Buticito se va a enfrentar contra Baratsukas Brasil 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 Alalalalalala Quiero ver a toda la gente poniendo su la 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 en el chat Quiero ver a toda la gente poniendo su la 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 en el chat Brasil 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 Si Sal Pitu otra vez esa lenteja con chasumar que chucha tiene ese maldito ese maldito con chasumar esto hasta las bolas puta madre no he farmeado ni un creep solo he farmeado un creep puta perda ay perdon gente no la 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 oye gente avisa me avisa me con chasumar otra vez puta madre toda la isla mija no me voy sin quemarte con chasumar por favor leon llega al hermano siempre vas a estar con tu padrino causa que fue perdón perdón perdóneme señor perdóneme señor pudie perdóneme discúlpeme señor pudie perdón no me denuncie no me denuncie mal señor pudie no me denuncie perdón le toco las mierdas losas con chasumar chasumar no peli o no ala m3r 50 estrellitas yo me corto las huevos nooo que tiene soy enfermo ¿Qué tienes hoy maleducado? Oye maleducado, chivolo maleducado Puta, mal puta que me la como doblado Qué suerte que tengo Uy, mi cielo Hola, miti, gangón ¿Qué hace el ofacán? Ya tiene daga, ya tiene daga la legión Amaro, ¿qué me...? ¡Aaah! ¿Qué me pasa, men? ¿Qué me está pasando? Debo ir a la iglesia a confesarme, ¿no? Tengo que confesarme, hermano ¡Aaah! Que encima fortifican, qué basura ¿Qué me pasa? Tengo que ir a confesarme, conchazo ¡Ultéalo, últéalo! ¡Pero encierra, Lope! ¿Cómo se va a escapar si lo encierras? ¡La voltean! ¡Estonea! ¡Estonea! ¡Aaah! 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 ¡Por favor, vuelve! ¡Por favor, vuelve! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Puta, yo soy una caca y la gente es más caca, ¿o? ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Aaah! ¡Leo! ¡Jajajaja! 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 ¡Empáralo, empáralo, empáralo, empáralo! ¡Empáralo! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué rico en mi poquito Gustavo 8! ¡Dejo! Papi, dime cosas bonitas y yo me inspiro... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gente! ¿Quién creen que no lo conozco ese conchazo madre que ha mandado? ¡Ese huevón para comprando los packs a la Yona! ¡Le compran los packs a la Yona! ¡Eres loquito, no! La tienes en Whatsapp porque tú le compras sus packs, hermano ¡Ah, está rocido, hermano! ¡Aaah! 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 ¡Ese es rochernet de nosotros! ¡Aaah! ¡Eso! 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 ¡Que viva mi patria! ¡Que viva mi patria con este sapo! ¡Los bendigo! ¡Los bendigo! ¡Los bendigo! ¡Por su patria! ¡A pelear! ¡Aaah! ¡Venga, venga! ¡Controlicemos! ¡Ya no tiene becabe! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Aaah! ¡Brazil! ¡Lalala! ¡Morales... ¡Lalala! ¡Lalala! ¡Brazil! Sí ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tienes mutiristas! ¡Flach! ¡FLAG! ¡RASIL! ¡Corran, corran, corran! Dijo en mi potrito, no nos serví, yo protejo 50 estrellitas Baila 4K, por favor, boy Manos aplaudiendo, baila 4K, por favor, boy Manos aplaudiendo, baila 4K, por favor, boy Uy, no puedo tipear Estoy baneado? Manda, pepapi, manda Uy, qué gozo, gente, oh, ganamos Le ganamos a ese lentejo Una... Confía en mi, concha su madre